Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión os voy a hablar del que quizá no sea el mejor, pero sí que es mi favorito juego de Game Boy, Super Mario Land 2, la segunda parte de esta saga, que trajo importantes novedades, sobre todo la de un personaje que a día de hoy todos conocemos, el malvadísimo enemigo, el némesis de Mario, Wario. En esta ocasión Wario se encapricha de tener un castillo en el mundo de Super Mario Land y para ello lanza un hechizo en el que invierte los papeles, él pasa a ser el bueno y Mario pasa a ser el malo, por lo cual Mario tiene que intentar solucionar este problema de la única manera posible, que es recolectando 6 monedas que van a invertir este hechizo, de ahí el título de Six Golden Coins. Novedades importantes de este juego sobre todo es que nos permite guardar la partida y que ya podemos volver atrás en los escenarios, cosa que en Super Mario Land 1 era imposible. El juego se divide en 32 niveles que están dispersos en 6 zonas distintas y bueno, también tiene algún nivel por ahí ocultillo, las zonas son la zona del árbol, la zona espacial, zona macro, calabaza, mario, tortuga, bueno, la verdad es que son mapas bastante peculiares. A diferencia de su antecesor también tenemos unos powerups muy curiosetes, en este caso tenemos la zanahoria que nos convierte en un conejo volador, a diferencia del mapache de Super Mario Bros. 3. También hay una burbuja que nos permite volar, hay un traje espacial que se encuentra en una zona muy concreta que nos permite saltar más alto y mantenernos en el aire. Y también tenemos una pluma que en este caso no hace como en el Super Mario World, en este caso nos da los poderes de la flor, nos pone una pluma en la frente. Y si no recuerdo mal el cono era una flor como antes, no lo sé, igual me estoy liando ahí un poquito. Vamos a echarlo un ojo, echamos una partidita, vamos a jugar en este caso la Three Zone para que la veáis entera y opinamos un poquito al respecto. Vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar una partida nueva. Este es el menú en el que hay tres tubos, te metes en el que no tengas, simplemente son los shapes de los que hablábamos antes. Y esta es la pantalla inicial antes de entrar en el mapeado, es una pantalla digamos como de prueba. Ya veis que los gráficos cambian notablemente de Super Mario Land 1, está hecho más al estilo del Super Mario World. Digamos que Mario se ve más nítido, más grande, los enemigos también, no hay más que ver las propias tortugas que en el Super Mario Land 1 eran bombas. El cascarón, en vez de ser un cascarón que se podía coger, pues era una bomba que explotaba en el sitio. Se nota mucho a la hora de coger el poder de la flor, por ejemplo, en este juego ya el cartucho tenía suficiente potencia como para tener en pantalla más de una bola de fuego. Os voy a enseñar esto un poquito. Esta es la estrella, aquí si matamos cinco enemigos en el plazo de detenerlo nos da una vida. Ahí lo veis. Y luego este corazón, por ejemplo, que veis aquí es la vida de la seta famosa que había entre la seta verde. Bueno, aquí son corazones. Bueno, como os decía, se nota mucho a la hora de coger el poder de la flor que el cartucho tiene más potencia porque sí que nos permite en pantalla que haya más de una bola de fuego cuando en Super Mario Land, si queréis hacer la prueba, tirabas una bola y empezaba a rebotar hasta que esa bola no desaparecía de la pantalla. No se podía poner otra, pero no era porque el poder no fuera capaz, sino porque el cartucho no era capaz de tener dos bolas en la pantalla a la vez. Esto se veía cuando todo el personaje lo echabas a un costadito, empezabas a tirar bolas y salían bolas todas seguidas. En cambio, si tú pensas en el centro, solo salía una y empezaba a rebotar. Bueno, esta es la 3-zone que habíamos hablado, la zona del árbol, que es la que nos vamos a pasar para que le echéis un ojete. Está muy bien, está muy bien. Son mapas muy distintos de lo que estamos acostumbrados y la ambientación es también diferente. Esa pantalla era muy fácil, simplemente había que seguir el recorrido de las monedas. Por donde están las monedas, sigues avanzando y ningún enemigo te golpea. ¿Ves? Se libran hasta las ranas. Está hecho para ello. Mira, aquí tenemos la flor. Antes he dicho que era una pluma. Es una pluma lo que te pone en la cabeza. Tenía yo un poco de lío ahí, pero sigue siendo una flor como tal. Lo que pasa es que, a ciencia cierta, no lo sé, pero me atrevería a decir que los anteriores no te ponen una pluma en la cabeza. No lo sé, no lo sé. Aquí salen los topos estos, taladradores. Ahí. El mapa está muy curioso porque, bueno, ahora cuando salgamos al menú lo vais a ver, está muy bien hecho. Esto, por ejemplo, que es la zona del árbol, en el propio mapa se ve de qué va a tratar cada zona. Hay una zona que son unas hormigas, hay una zona que es el boss final, que es un nido arriba del todo. Bueno, lo vais a seguir viendo. Está muy bien. El movimiento, la verdad, es que es bastante más fluido que en el anterior también. Pero sobre todo, sobre todo, se agradece esto que os digo, que es mucho más grande. Opa, hay que tocar la campana. Si lo queremos hacer bien, repetimos. A ver así. Luego deciros abajo, pues lo de siempre, las vidas. Mira, esto es el bonus. Va cambiando de lado. Cada vez que hay un este, va cambiando. Cada vez que hay un cruce. Y te toca algo. Luego os voy a explicar, a ver si me vuelve a salir la máquina de gancho. Para explicaros un poquito cómo funciona. Porque además tenía un truco súper, súper fácil en el que te sacabas siempre tres vidas. Bueno, esta zona, esto que veis aquí, es como una especie de chicle. En el que te quedas pegado y si le vas dando al botón de salto, pues subes hacia arriba. Esta pantalla, la verdad, es que a mí se me complicaba en su día. Le tengo especial cariño a este juego porque fue el primero que tuve en Game Boy. Y de hecho es de los pocos que a día de hoy, en mi colección, sigo teniendo el cartucho original mío. No es un cartucho que he comprado más tarde. Opa, la bomba. Vaya. Estoy torpe. Estoy torpe, torpe de verdad. Vamos machacando el botón y vamos subiendo para arriba. Así, soy capaz. Así. Pues de verdad os digo que es un juego que, bueno, si lo tenéis en su versión original, en consola, en Game Boy, qué deciros, la sensación de poder jugar un Mario de esta calidad ya en una portátil, pues bueno, es muy grande, ¿no? Pero si no, no dejéis de bajar la ROM, como os digo siempre. Son juegos ya liberados. Y probadlo porque de verdad que merece la pena. Si os gusta la saga Super Mario, es uno que hay que probar. Jugar con las campanitas. Qué torpe estoy. Ahí. Venga, vamos al siguiente. A ver si sale... Mira, ¿veis? Hay que dejar el gancho a la izquierda del todo. Ahí. Y cae. Siempre cae algo. La mayoría de las veces por la mecánica del juego salen tres vidas. Así no voy a salir antes y lo vuelvo a hacer para que lo veáis, pero es muy fácil. Bajar el gancho siempre que está a la izquierda del todo. ¿Veis? Aquí tenemos las abejas, las hormigas y arriba el bicho. Vamos a ir por las hormigas, que es un escenario un poco más curioso, así en el aire. Y hay enemigos diferentes. Sí que es verdad que eso es otro de los puntos fuertes de este juego. La variedad de enemigos que hay es mucho mayor que en el Super Mario Land 1. Y se agradece. La estética, pues bueno. A ver. No solo los gráficos de Super Mario World, ni mucho menos. Pero sí que veis que están bastante más currados que en entregas anteriores. También no tenemos que olvidar que estamos hablando de una portátil, que no es una consola de sobremesa y por lo tanto la potencia no es la misma, claro. La mosca esta siempre me ha mosqueado. Nunca he sabido cuál es su manera de actuar. Ahí va. Esta es la famosa zanahoria que os decía. Esto nos va a dar exactamente el mismo poder que había en Super Mario Bros. 3 del mapache con la cola. Bueno, pues aquí lo mismo. Podemos darle al botón de salto repetidas veces y nos mantenemos más o menos... ¡Epa! ¡Qué jugada! Nos mantenemos planeando en el aire. Vamos a intentar coger la campana. Hazlo bien. Y ahora ya de aquí marcharemos al bus. Para que veáis cómo es un monstruo de zona y cómo se obtiene una de las famosas 6 monedas para terminar el juego. Así. Vale. Podríamos ir a... Vamos a ver si lo hacemos otra vez. Izquierda del todo. Ahí. Tope. No me toca hacer tope y veis... No os voy a decir que es el 100% de las veces, pero vamos. La mayor parte de las veces se coge algo y la probabilidad es alta de que sean las 3 vidas. Vamos al pajarraco. Vale. Hay que llegar a donde está el boss. También es verdad que si queréis completar el juego completamente hay que hacerse la otra pantalla que hay en el otro lado. La de las abejas. Que también es muy entretenida. Pero bueno, yo lo que pretendo es que veáis un poquito cuál es el funcionamiento y de lo que trata el juego. Completar las 6 monedas y ir a la caza de Wario. Voy a pasarme a este nivel de manera un poquito rápida, ¿vale? Para que no se haga muy pesadado el gameplay. Ya que tenemos las orejas podemos ir volando la mayoría del tiempo. Pasamos por aquí. Y bueno, quiero deciros que esto lo estoy grabando hoy martes, que va a ser el día en el que lo estáis viendo. Mil perdones por no haber subido como siempre en domingo. Pero bueno, ya sabéis que he estado de viaje por ahí, por la España profunda. Y hasta hoy no he tenido tiempo para grabar el vídeo, que ya estaba más o menos finiquitado. Pero había que hacer los últimos retopes. Vamos al lío con este boss. Muy simple. Un pájaro que hace movimientos de un lado de otra pantalla. Intentar esquivarlo y golpear. Hay una manera fácil. Bueno, primero os voy a explicar. El esquivo, ¿vale? Siempre por la zona baja. Pero la fácil es saltar aquí. Cuando viene y él solo se golpea contra vosotros. Vais a verlo ahora. Saltáis, hacéis un movimiento hacia arriba. Y, ¿veis? Se golpea. A veces, si no calculáis bien, no se da de frente y os puede golpear. Pero bueno. No tiene mayor pega. Os voy a enseñar como es el salto malo. Ese, no saltando es suficiente. Pero si saltáis hacia arriba no hay mayor pega. Ya está. Tres golpes y se acaba. Y aquí nos entregan la primera moneda, que es la moneda de la zona del árbol. Y se van a ir colocando en el portal que os he enseñado antes. Este portal. En el momento que está a las seis, pues ya se abre la puerta y vamos a donde es súper malo malísimo. Muy fácil y muy rápido, ¿eh? Ya os digo que es un juego, sobre todo si la habéis jugado alguna vez. Bueno. Os doy un paso por el mapa. Que ya lo habéis visto antes. Pues bueno. Por aquí están las zonas. Ahí está el hipopótamo. La zona de la calabaza que está por aquí arriba. Aquí abajo está la zona de Mario, que es por el cuerpo de Mario como si fuera un robot. Luego aquí abajo está la zona tortuga. Y hay algún nivelito por ahí más oculto. Pues nada chicos. Lo de siempre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y vuestros likes. Y seguimos en las redes sociales. Nos vemos prontito. Hasta la próxima.